Bueno, iniciamos este programa de noticias hablando sobre la masacre de Margarita Belén, y 46 años de este hecho gravísimo que ha marcado sin duda la historia en la provincia del Chaco. Exactamente, y estamos en comunicación en este caso con María Isabel Frankovich, ella es esposa de Alcides Boch, que fue fusilado clandestinamente en la masacre de Margarita Belén, una fecha muy triste, que seguramente la deben recordar con muchísimo dolor. Sí, no, María Isabel está escuchándonos, buen día, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, me imagino cada 13 de diciembre debe ser un dolor enorme, pero además el mantener vigente la memoria, ¿no? Y la historia de estas personas que fueron asesinadas por el Estado, nada menos. Exactamente, o sea, mantener la memoria es una construcción que debemos hacer colectivamente y constantemente, porque la memoria no es de un momento y ya queda, digamos, plasmada. Hay que construirla todos los días. Y el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros familiares, a nuestros compañeros fusilados clandestinamente en Margarita Belén es levantar sus ideales por un mundo, por un país más justo, más solidario, más vivible para todos. Creo que levantando las luchas que teníamos en ese momento, que soñábamos y luchábamos por tener un país que sea más vivible para todos, creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer. Claro, digamos, es un momento que tiene, digamos, su parte triste, porque uno recuerda lo espantoso de lo sucedido, que está dentro de lo que sucedió en el país en ese momento. Esto forma parte de los 30.000 detenidos desaparecidos, no es solamente Margarita Belén, pero acá esto es lo que nos tocó en el Chaco, esto es lo que nos tocó acá. Y fue una situación muy dura, que se quiso disfrazar de un enfrentamiento y luego se comprobó, digamos, judicialmente, que esto no fue así. Digamos, muchos sabíamos que esto no había sido así, que no había sido un fusilamiento, pero con los juicios se determinó legalmente y se los condenó a los culpables. Lamentablemente, algunos habían fallecido y otros, digamos, están cumpliendo su condena en prisión domiciliaria, condena que llegó muy tarde por estos tiempos que tiene la justicia, que suele ser muy lenta, y cuando es muy lenta la justicia realmente no es justicia y no repara, pero al mismo tiempo reconocemos que estuvieron muy bien los juicios y realmente no nos parece que estén en prisión domiciliaria. María Isabel, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese 13 de diciembre? Sí. En realidad esto comienza el 12 de diciembre cuando sacan de la U7 a detenidos que estaban allí, los llevan a la alcaidía y también algunos que estaban en la brigada los llevan a la alcaidía, los torturan ferozmente, o sea, los expresos políticos que estaban ahí y que quedaron vivos, vieron en qué condiciones salieron y son trasladados a la zona de Margarita Belén, unos 30 kilómetros de resistencia, pasando Margarita Belén, más o menos en las inmediaciones de donde está ahora el de la memoria, donde está el momento, y ahí los fusilaron. Y después ellos dijeron que había sido un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad que estaban trasladando a esa famosa. Eso la población del campo no lo creyó y como antes, digamos, se comprobó judicialmente en el juicio. Fue una masacre, como todas las masacres preparadas, como la masacre de Mapalpí, que también fue preparada y llevada a cabo por el Estado, en este caso de Tabelén, por la policía y el ejército. Claro. Qué tremendo, ¿no? 11 personas fueron ejecutadas allí. No, 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 no podemos, son 22 en las que calculamos en este momento y no se puede saber todavía cuántas son. Por ejemplo, a mi esposo, mi compañero, Alcides Bosch, ellos lo enterraron ilegalmente en el cementerio Pedro Orzano. ¿Qué quiere decir ilegalmente? Llevaron el 14 de diciembre, amaneciendo, 14 de diciembre, llevaron dos cuerpos al cementerio de Margarita Belén, que una vecina que tenía su nena enfermo se aproximó ahí a pedir una ambulancia y le dijeron, bueno, le piden, le vamos a pedir la ambulancia, pero usted no mire, basta, pásase. Y ella miró y al otro día pudió mirar. Y cuando llegó a Asia, tengo que ver, Amanda Mayor de Trola, la que entrevistó a ella, y ahí, digamos, se empezó a trabajar. Y por el trabajo realmente magnífico que hace el equipo de antropología forense. Sí. Se pudo sacar dos restos, un nene, el resto de un masculino y de un femenino, en el caso, digamos, de los restos de los restos de un femenino, de un masculino, se vio que pertenecían al Cides Bosch, a mi compañero, por el estudio genético que hace el equipo de antropología forense. Claro, se pudo identificar. Pero, claro, a nosotros en el 2007 nos entregan los restos de al Cides. Pero yo quiero decir que la primera noticia que tengo de al Cides, pero la primera noticia es la primera noticia, porque nosotros no teníamos absolutamente ninguna noticia desde 1976 hasta, creo que era octubre del 2005. O sea, mi hijo no tenía seis meses de edad. Nuestro hijo, él dijo que Pablo, nuestro hijo con al Cides, no tenía seis meses cuando yo no veo más al Cides. Y la primera noticia que tenemos de él es en octubre del 2005. Habían pasado casi 30 años. Qué bárbaro. Bueno, María Isabel, te agradecemos enormemente tu tiempo y tu testimonio, ¿no? Porque todo esto ayuda y, por supuesto, que aporta, ¿no? A recordar este hecho tan lamentable y no olvidarlo. Muchas gracias. Gracias. Que tenga buen día. María Isabel Francovich, esposa de Alcides Bosch, una de las víctimas de la masacre de Margarita Belén, hecho ocurrido en el año 76, acá en el Chaco, como parte de lo que fue esta feroz, sangrienta dictadura militar. Exactamente.